el sector de ambiente es transversal y clave en toda la estrategia de desarrollo del país hoy nos acompaña la ministra susana muhammad que nos va a contar un poco en qué estamos en materia ambiental qué está pasando con el clima y cuáles son las apuestas de desarrollo desde el punto de vista ambiental para poder concretar este desarrollo en el país ministra muy buenas tardes bienvenidas muchas gracias por acompañarnos buenas tardes a ustedes por el espacio la invitación ministra quiero arrancar por un tema que nos está tocando a todos y es el agua pero el agua arranquemos por el clima estamos viendo una especie de clima bastante concentrado en lluvias en el centro del país pero unos incendios forestales en la costa caribe qué es lo que está pasando con el clima y cómo nos está afectando qué le está pasando a los sectores económicos bueno estamos saliendo de tres años de fenómeno de la niña en donde en general hubo un exceso de lluvias y que no fue necesariamente tan catastrófico como el 2010 en eventos puntuales pero que se fue acumulando durante tres años y terminó generando en el año dos mil veintidós un millón de damnificados y cuantiosas pérdidas en varios municipios del país ahora este fenómeno de la niña ya recedidos allá se está terminando y se pegó con las lluvias la temporada de lluvias normal pero como ya el suelo y los ecosistemas están tan sobrecargados de agua pues vuelve a generar digamos estos impactos que se están viendo en el centro del país mientras la temporada seca inicia en otras zonas del país es un país que tiene diferentes regímenes climáticos claro cuál sido las implicaciones y el costo de esto hemos tenido inundaciones en áreas productivas agrícolas se recedió en el proceso de siembra de alimentos en muchas regiones hubo pérdidas para por inundación en varias áreas del país los deslizamientos generaron impactos en los acueductos entonces es toda una reconstrucción las vías el tema vial ha tenido un gran impacto y el tema vial pues también ha contribuido al aumento de la inflación de alimentos y a problemas en el transporte entre varias regiones del país el tema es que ahora siempre después de niña va a venir niño y hay un pronóstico hoy con un 60 por ciento de probabilidad que a partir de septiembre octubre de este año empiece oficialmente el fenómeno del niño cuánto tiempo va a durar qué tan fuerte va a ser se instalará no se instalará es todavía temas que se están mirando los pronósticos pero lo cierto es que hay que empezar a preparar la otra cara de la moneda de la variabilidad climática en colombia y lo que muestra esto es que cada vez vamos a tener que prepararnos para temporadas de niña y niño más fuerte y que el país tiene como poder prepararse sin embargo nos hemos quedado cortos en esos procesos de preparación y de capacidades territoriales y por eso no es casualidad que la primera transformación que está en el plan de desarrollo es el ordenamiento territorial alrededor del agua en ese sentido quería detenerme un poco ministra en lo que usted está mencionando sobre el fenómeno del niño pues ya nos ya vimos lo que ha pasado con el fenómeno de la niña que usted lo describió muy bien pero en el caso del fenómeno del niño estamos preparados qué tan pues obviamente no sabemos qué tan duro va a ser pero estamos listos para recibirlo creo que parcialmente y el estudio nacional del agua que lanzamos hoy muestra que el país a pesar de que ya tiene identificados los más de 300 municipios que siempre se ven afectados cuando hay sequía pues no ha emprendido realmente medidas de fondo para poder mitigar estas temporadas tendremos que prepararnos con las capacidades que tenemos hoy pero el tema estratégico y a mediano plazo es qué capacidades adicionales tenemos que generar por ejemplo uno de los temas claves que muestra el estudio nacional del agua es que ya por más de 20 años seguimos viendo que no conocemos nuestras aguas subterráneas y resulta que ahí podemos tener un potencial hídrico que es siete veces más que las aguas superficiales entonces vamos en este ordenamiento territorial alrededor del agua a meterle muy fuertemente a la investigación sobre aguas subterráneas y a los programas que empiecen a generar capacidades en esos municipios que hoy van a ser más afectados por la sequía para poder responder con esas aguas subterráneas esto tiene por ejemplo situaciones como que se puede hacer recarga artificial de acuíferos utilizar los acuíferos naturales como una especie de reservorio de agua cosa que cuando tengamos excesos de agua podamos almacenar y después tengamos la infraestructura para utilizarlo en tiempos de sequía este tipo de infraestructuras que nos dan resiliencia climática son las que no se han pensado a fondo son las que no se han construido y vamos a tener que empezar a trabajar en ello ahora qué tan preparados estamos toca mirar las capacidades actuales hay muchas personas en el sector agricultura que han empezado a tener reservorios en sus fincas que empiezan a trabajar adecuaciones pero creo que nos falta mucho en términos de preparación por ejemplo el plan contra incendios forestales no está totalmente implementado entonces son todos estos rezagos que vamos acumulando que cada vez que llega la temporada de niña y niña si no estamos listos pues vamos a tener que enfrentarlo con lo que tenemos y por eso es un objetivo claro clave para nosotros en estos tres años y medio de gobierno dejar y mejorar sistemáticamente las capacidades de respuesta ante esta variabilidad climática en el país ministra y así como cuando viene un régimen de lluvias muy fuerte paradójicamente hay afectaciones en el suministro y en el abastecimiento de agua de algunos municipios en el caso del fenómeno de niño se va a ver todavía más fuerte cuáles son los cálculos que ustedes tienen de municipios en riesgo en un fenómeno del niño y en el fenómeno de la niña es paradójico porque fíjese que cuando tenemos fenómeno de la niña sistemáticamente hay riesgo de afectación a acueductos en más de 800 municipios en el país porque si hay exceso de agua pues porque la infraestructura del acueducto termina siendo afectada por deslizamientos termina siendo afectada por eventos extremos de las crecientes de las fuentes hídricas y termina desconectándose el servicio de agua potable cuando tenemos sequía entonces mire tenemos mucha agua pero no tenemos disponibilidad de agua potable allí tenemos que fortalecer la infraestructura de acueductos especialmente acueductos comunitarios acueductos rurales y la ministra de vivienda tiene un plan ambicioso en ese sentido pero cuando estamos en sequía hay más o menos 300 municipios que tienen afectación por falta de disponibilidad de agua entonces es paradójico que cuando tenemos exceso de agua ya potencialmente más afectación a la disponibilidad de agua potable que cuando tenemos menos disponibilidad de agua pero tiene que ver con un problema de infraestructura en ambas situaciones es posible que el país pueda generar resiliencia no estamos frente a problemas imposibles de resolver y eso me parece que es un mensaje esperanzador porque lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para el exceso de agua fortalecer las infraestructuras de acueductos y para el déficit de agua como generamos infraestructuras de resiliencia por ejemplo utilizando el agua subterránea en más de 200 municipios de esos 300 municipios hay acuíferos que podrían soportar y ayudar a generar un balance hídrico más favorable cuando hay sequía sin embargo ese recurso no ha sido explorado no tenemos la infraestructura para acceder a él no hemos generado estos mecanismos de recargar los acuíferos cuando tenemos exceso de agua para poder almacenarla y entonces terminamos con 300 municipios que terminamos enviándoles el agua por carro tanque o generando otras medidas que son altamente costosas es un propósito por lo tanto avanzar a fondo en la investigación del agua subterránea solamente hoy conocemos 15% de nuestro potencial de agua subterránea y es uno de los temas que yo creo que el país tiene que empezar a priorizar en términos de resiliencia climática pero la buena noticia es que son temas que han salido en los últimos cuatro estudios nacionales del agua que ya los tenemos absolutamente identificados y que tienen soluciones a la cenita voluntad política inversiones trabajo coordinado de todos los sectores pero es posible que enfrentemos esto con muchísima más capacidad y que nos preparemos mejor para estos eventos climáticos en números redondos ministra cuando está lloviendo hay 800 municipios en riesgo de desabastecimiento de agua y cuando no llueve son 300 sí pareciera que eso es lo que nos dice el estudio nacional del agua ambos fenómenos podemos enfrentarlos ambos fenómenos nos podemos preparar y podemos volvernos un país mucho más inteligente frente a la crisis climática ministra usted lo mencionó hace un momento el plan de desarrollo cómo avanzaron en esos primeros debates en el plan de desarrollo en las comisiones todo el tema ambiental que ha que ha progresado que se ha caído que va en qué va esa discusión no hasta el momento prácticamente todos los artículos han pasado tenemos es más discusiones como de comprensión de lo que estamos proponiendo y de afinar con el congreso que lo que queremos poner en el artículo si se vea reflejado en la redacción temas que han sido de interés del congreso y que han estado en discusión uno por ejemplo que genera los consejos del agua que precisamente que son esos consejos del agua son instancias de articulación de todos los actores alrededor de una cuenca para que esa cantidad de planes que tenemos hoy de manejo del agua sean planes que realmente se vuelvan vivos no planes de papel sí pues bonito indicador que tenemos un número significativo de cuencas con planes de manejo de cuenca pero cuántos de esos planes se cumplen entonces esta articulación del sector productivo de los campesinos de los usuarios de los acueductos de los acueductos de los municipios de las autoridades ambientales para gobernar el agua en cuencas específicas es trascendental ahí hemos refinado algunos puntos y ese ha sido uno de los temas de discusión otro punto importante de interés de los congresistas ha sido el tema de los mercados de carbono y estamos generando creando una agencia en el sistema nacional ambiental que tenga toda la capacidad de estructurar proyectos responsables para el mercado de carbono pero que tengan absoluta realidad científica que genere las mejores negociaciones para el país porque como está hoy la falta de regulación lo que genera es que acá se está feriando y especulando con los mercados de carbono y con los bosques del país sin control es así de otro tema clave y me han solicitado mucho reforma al sistema nacional ambiental estamos trabajando en un proyecto de reforma al sistema nacional ambiental que incluye mejoramiento de transparencia de todo el sistema incluidas las corporaciones ese ha sido otro de los puntos de discusión pero esperamos presentar un proyecto de ley separado en ese tema digamos en general ha sido una discusión productiva y que ha tenido una discusión muy constructiva por parte del congreso que nos está ayudando a mejorar los propósitos ambientales que están en el plan de desarrollo me voy a adelantar una pregunta que le tenía para el final pero entonces aprovechando que usted mencionó todo el tema del mercado de carbono quería preguntarle por si ha tenido eco en el mundo y en el entorno en donde ustedes se mueven la propuesta del presidente gustavo petro de cambiar deuda externa de los países por gestión para la conservación de algunas zonas como la amazonía por ejemplo o por inversiones para adaptación y gestión climática cómo va eso va bien nosotros estamos trabajando en dos niveles hay un nivel de cómo trabajamos un canje de deuda por naturaleza o una refinanciación de la deuda por naturaleza para áreas protegidas y proyectos ambientales del país ahí estamos trabajando con banca privada y el banco interamericano de desarrollo y tenemos un potencial importante de generar que ese mecanismo nos dé recursos para el sector ambiental digamos ese es un nivel es el nivel de nuestro interés nacional pero hay otro nivel que es la propuesta más sistemática y global que colombia quiere contribuir en las negociaciones del clima y que quiere contribuir en la discusión mundial y es si pudiéramos generar un acuerdo multilateral en el cual a los países vulnerables al cambio climático y los países de renta media durante los próximos siete años que tenemos que cumplir las metas del acuerdo de parís de cambio climático se le reduzca sistemáticamente la deuda externa su pago anual para que ese esos recursos vayan directamente al presupuesto de los gobiernos y los puedan implementar en acción climática o sea una refinanciación de la deuda mundial una recomposición de la deuda mundial para liberar recursos directamente a los gobiernos durante siete años que nos quedan para cumplir las metas del acuerdo de parís hoy acceder a los fondos mundiales del clima es una pesadilla un gobierno como el colombiano y cualquier gobierno se demora tres años formulando un proyecto y desde que lo empieza a formular hasta que llegan los recursos eso es casi un programa por gobierno a ese ritmo pues no vamos a llegar a cumplir las metas del acuerdo de parís y lo que estamos diciendo necesitamos un mecanismo multilateral sistemático que vaya directo al espacio fiscal de los gobiernos que sea buena noticia para los ministros de hacienda que los ministros de hacienda digan invertir en lo ambiental paga para mi presupuesto nacional y así generemos una capacidad del estado en todo el mundo de invertir en estas acciones climáticas tan urgentes y tan importantes pues de lo que depende no sólo el futuro de la economía sino el futuro de la humanidad en ese orden de ideas ministra y me da paso para entrar a temas más de desarrollo económico como articular el desarrollo con el cuidado ambiental en especial pues en estos proyectos extractivos de infraestructura de energía y demás proyectos viales como cómo hacer para articularlos y que sea como dicen los economistas de ahora un gana gana si creo que ahí tenemos precisamente que fortalecer el sistema nacional ambiental esto tiene que ser una combinación de ordenamiento territorial y de pactos sociales regionales cuáles son las vocaciones productivas de las regiones de respeto por las condiciones de esas comunidades y de esos territorios de su historia de sus vocaciones pero también conocimiento científico y definición del principio de precaución aplicación del principio de precaución hoy lo que la sentencia del consejo de estado por ejemplo en el sector minero nos muestra es que fuimos muy responsables como estado desde el nuevo código de minas al repartir títulos mineros sin consideraciones ambientales ni sociales de forma desordenada por todo el país generando grandes conflictos socioambientales y jurídicos lo que necesitamos es más planificación más coordinación más pactos sociales y más conocimiento científico que el sistema nacional ambiental por ejemplo como esta contribución del estudio nacional del agua le pueda decir claramente los riesgos y los límites ambientales del desarrollo a los sectores productivos no sólo viéndolo como una forma de limitar el desarrollo sino de que esos límites sean claros para que el sector productivo pueda innovar y nos ayude a toda la sociedad adaptarnos a los riesgos climáticos y no por el contrario avanzar por la agenda productiva sin consideración ambiental y luego tener que lidiar con grandes desastres que termina además pagando el sector público el tema ambiental ministra es fundamental para todo el proceso de transición energética tanto para el presente por los recursos que representa ya que usted mencionó al ministro de hacienda como para el futuro en las nuevas apuestas productivas en que van las definiciones al interior del gobierno sobre nuevas exploraciones petroleras que requerirán sin duda pues licencias ambientales si avanzan si es muy clara la política en este momento el ministerio de minería energía estaba viabilizando y tratando de acelerar todos los contratos firmados que tenían diferentes situaciones y pues como todo contrato de concesión y de actividades con gran impacto ambiental eso está definido en la ley 99 pues tendrán que pasar por el proceso de licenciamiento ambiental y ese proceso debe ser responsable y tenemos que fortalecer a las autoridades ambientales parte de eso también lo proponemos en la reforma al sistema nacional ambiental cómo fortalecemos el sistema hoy el sistema es un sistema fragmentado las corporaciones actúan un poco por su lado los institutos de investigación no le generan un conocimiento práctico que permita tomar decisiones y necesitamos que la política ambiental sea consistente coherente sinérgica y que trabaje de la mano de los sectores productivos y también de los territorios precisamente para generar las condiciones de ese desarrollo entonces digamos fuera de que se estén viabilizando proyectos de exploración contratos que estaban firmados pues la ANLA está lista para recibir los procesos de licenciamiento y sobre todo queremos estamos en el proceso de implementar una cualificación de los consultores que hacen los estudios de impacto ambiental la calidad no ha sido muy buena en el país y termina generando mucho conflicto y ampliar también la participación ciudadana en la discusión del desarrollo porque fíjese cuando ya se entrega la licencia ambiental ese ya es el último momento ese ya es cuando hay una concesión entregada por el estado o sea quiere decir que el estado previamente decidió que se va a hacer un proyecto pero el estado realmente llegó a un acuerdo social con la región donde se va a hacer el proyecto hizo una distribución de beneficios justa que entienda la ciudadanía y entienda los factores sociales hay un acuerdo regional no hemos planificado así y qué pasa pues que cuando ya llega el proyecto al punto de la licencia ambiental ya hay contratos entregados pues termina habiendo es un gran conflicto social y muchas veces el conflicto social termina generando que ni siquiera se puedan hacer los proyectos entonces creo que ahí necesitamos más concertación y más planificación ministra mucho se ha hablado en este tema de la transición energética de los minerales de la transición energética particularmente el tema del cobre y el potencial que hay en colombia en cuál es la posición del gobierno frente a la posibilidad de desarrollar estos yacimientos y quiere ponerle nombre propio febradona mire colombia es un país que es caracterizado por una palabra y es biodiversidad esa realmente nuestra gran riqueza y el mundo hoy se enfrenta a una gran paradoja ambiental y del desarrollo la paradoja es que mientras en la cumbre de montreal cummin de biodiversidad en la convención de biodiversidad hemos acordado como países que hay que preservar el 30% del territorio oceánico y continental de todo el planeta intacto para que podamos garantizar las funciones ecosistémicas que nos dan la vida simultáneamente para lograr bajar y estabilizar las emisiones tenemos que pasar a unas fuentes de energía no convencionales que no sean con base en el carbono que no generen emisiones y la trampa digamos es que esas nuevas tecnologías requieren multiplicar por tres o por cuatro la extracción de minerales como el que usted está mencionando para poder generar esa industrialización y eso me parece que no es un problema menor porque si por un lado tenemos que multiplicar por tres las áreas de minería pero por el otro lado tenemos que sostener el 30 por ciento del territorio para la naturaleza para poder tener los servicios ecosistémicos vamos a tener que tener mucho cuidado dónde vamos a hacer esa minería cómo vamos a conseguir los minerales yo daría dos respuestas uno que necesitamos hacer una perspectiva de esos minerales y vamos a tener que definir en dónde sí y en dónde no de acuerdo a las condiciones de biodiversidad no puede ser simplemente necesitamos minerales y los vamos a explotar todos en todas partes sino tenemos que mirar territorios una pregunta estratégica para colombia si parte de esos minerales están en la amazonía vamos a volver por ejemplo un territorio como el putumayo un distrito minero o va a ser un departamento amazónico y yo creo que la respuesta en clave de biodiversidad es que la amazonía debe ser para la biodiversidad no para la minería y así vamos a tener que ver territorio por territorio y ver sus complejidades ambientales y definir unos distritos mineros específicos unas zonas que van a tener que tener una una condicionante de planificación de mitigación social económica y ambiental y de acuerdo regional muy fuerte tiene que ser un acuerdo que genere muchos beneficios y una un control ambiental muy sólido entonces no creo que es una pregunta que se pueda responder rápidamente hay que hacer una planificación territorial y eso queremos trabajar con el ministerio de minas energía específicamente en el suroriente antioqueño tenemos una región que no tiene vocación minera nunca ha hecho minería y otras regiones de antioquia que sus asentamientos se generaron alrededor de la minería y que hoy también tienen grandes conflictos pero ha habido una una vocación minera tradicional el suroriente no ha tenido esa vocación minera es una zona que tiene un importante acuífero y unos y unos importantes reservorios de agua subterránea y estábamos hablando precisamente el estudio nacional del agua y una de las zonas que tiene condiciones de afectación climática fuertes altas es clasificado como vulnerabilidad alta y además a orillas del río cauca un río que tiene una sentencia que lo protege como sujeto de derechos y que además ha tenido unas intervenciones impresionantes en el bajo cauca por la minería ilegal a aguas arriba en la en la en casi ya llegando el cañón del cauca en hidrituango y que tenemos que entender en la lógica general del río pues la situación de hacer minería y entonces creo que es una pregunta que hay que hacer con cuidado hay un porcentaje importante de la población del suroriente antioqueño que quiere mantener la vocación agrícola turística y nos están proponiendo un distrito agroambiental y agro turístico y hay otro porcentaje especialmente concentrado en Jericó que quisiera entrar también en la explotación de cobre en esa concertación social estamos nuestra posición va más hacia fortalecer el distrito agro turístico en ese territorio específico por todas las condiciones que le digo este ejercicio que estamos haciendo en el suroeste antioqueño es lo mismo que habría que hacer en las futuras regiones de perspectiva de minerales para hacerlo con responsabilidad y hacerlo con acuerdo social bueno eso quiere decir ministra que en este momento no hay ninguna decisión tomada alrededor de quebradona hay una posición política clara el presidente gustavo petro y el gobierno nacional que dice que en ese territorio no deberíamos avanzar con minería de cobre esa es la posición política del gobierno y en este momento estamos trabajando con los actores del territorio cómo construimos el distrito agro ambiental y ecoturístico pero también hemos aceptado escuchar eso lo hice en la última audiencia que hicimos en támesis escuchar a la empresa vamos a tener una reunión con la ministra de minas energía y la empresa escuchar con atención el proyecto este proyecto se le negó la licencia ambiental en el gobierno pasado por no cumplir con los requisitos y llegaremos a una conclusión pero lo cierto es que claramente este proyecto político en campaña dijo que no está de acuerdo con la minería de cobre en esa región por las consideraciones que he dicho pero tenemos que hacerlo de forma lo más conceptada posible y trabajando con las comunidades de la mano y obviamente en un proceso social económico y generando una alternativa económica muy viable lo cierto es que allí no ha habido minería previamente y se puede potencializar las otras vocaciones productivas avancemos con otros proyectos de transición energética ministra todos los de energía renovables no convencionales y quiero concentrarme un poco en el tema de la guajira que es donde está el eje de todo el desarrollo de los casi tres mil megas que están esperando que entren al sistema integrado nacional que hay un par de proyectos que suman más o menos 500 megas a los cuales se les negaron las licencias ambientales por temas de transmisión y tenemos otro proyecto que es crítico que es la línea de transmisión que conecta a todos estos proyectos que es colectora que tengo entendido ya están finalizando sus consultas previas pero llegaron nuevas comunidades y tienen que empezar a correr pero también corren los tiempos para poder aplicar a la licencia ambiental como está haciendo un poco esa estrategia ambiental para poder sacar adelante estos proyectos y que no haya riesgos de desabastecimiento de energía en el mediano plazo si en lo tenemos dos realidades una todos los inversionistas extranjeros en este caso era una empresa unas empresas españolas tienen que tener claro que colombia tiene una normatividad ambiental que hay que cumplir desafortunadamente se lo tengo que decir así porque ha sido los comentarios digamos de pasillo que nos han hecho pero nos han dicho que en anteriores gobiernos simplemente se le decía esos inversionistas apliquen la licencia que aquí se las pasamos en este gobierno las licencias se cumplen se cumplen con responsabilidad hacer una línea de transmisión no es un proceso de impactos ambientales graves hay que mejorar los estudios de impacto ambiental y nos hemos sentado con esas empresas tienen toda la colaboración de la agencia nacional de licencias ambientales de mí misma del ministerio ambiente para que presenten los estudios bien hechos cumpliendo con los requisitos ambientales para que podamos asegurar que no vayamos a tener conflictos socioambientales hacia adelante a estas empresas que usted está mencionando desafortunadamente no presentaron completo los estudios el procedimiento es muy claro a usted le hacen que dan los términos de referencia usted presenta el estudio la anda hace un análisis y luego le dice mire le falta esto le falta esto le falta esto complete la información y lo que tiene que hacer la empresa y los consultores es completar la información y se evaluará y si está bien hecho pues se aprobará en plan la han la ha aprobado muchos proyectos de energías renovables en este caso particular no cumplieron con ese requisito nos hemos sentado en esas técnicas para clarificarles para trabajar con ellos para que entiendan exactamente qué hay que hacer y estamos dispuestos a hacerlo con todos estos proyectos de energía renovable con todos los proyectos estratégicos del país porque nos interesa que esos proyectos salgan pero que salgan bien y entonces por ejemplo en ese caso cuando presenten bien el estudio vamos a arrancar el trámite donde lo dejamos cosa que podamos avanzar rápidamente pero necesitamos que cumplan con la normatividad y eso es muy importante y colector es otro de los proyectos absolutamente estratégicos tenemos una gerencia para la guajira a nivel del gobierno nacional porque hay un progre un problema más estructural del relacionamiento que ha habido de los proyectos del gobierno nacional con las comunidades indígenas de la guajira y desafortunadamente se han creado incentivos maldados en 30 años de explotación de carbón que le ha dejado a las comunidades indígenas no ha habido un acuerdo regional claro allí se está haciendo por lo tanto desde la alta consejería de regiones una gerencia de la guajira que articule todos los sectores y podamos avanzar rápidamente es una región estratégica para el gobierno nacional y para el país y también estamos muy pendientes de avanzar significativamente yo personalmente me he reunido con el gerente del grupo energía bogotá para tratar de avanzar lo más rápidamente posible en los procesos de licenciamiento y lograr que podamos avanzar porque si es un programa absolutamente estratégico para energía renovable toda colombia usted creo que me respondió a parte de la pregunta que le voy a hacer en la que le en la que viene y es que uno cuando habla con algunos empresarios perciben que se están aumentando las exigencias y las cargas ambientales para los proyectos desde el anla usted lo lo considera si hay hay aumento en las cargas en las exigencias ambientales que está haciendo la autoridad nacional de licencias ambientales no los procesos de licenciamiento son absolutamente arreglados o sea son normas detalladas que le dicen cuál es el procedimiento y la ANLA sigue el procedimiento y en este momento el procedimiento no ha cambiado lo que estamos es trabajando para que se haga bien y se haga con responsabilidad usted no puede aprobar una licencia a la que no le pueda hacer seguimiento por ejemplo una licencia donde los impactos ambientales no estén claramente definidos usted no tiene claramente el impacto definido es pues cómo sabe si la empresa cumple o no cumple y tenemos muchos conflictos de licenciamiento en el país en donde desafortunadamente se entregaron licencias sin que esté claro cuál es el impacto luego se quejan las comunidades y luego la autoridad no tiene cómo responderle si la empresa cumple o no cumple o si está cumpliendo bien o no está cumpliendo entonces creo que debemos ser es como rigurosos serios hacer las cosas bien por el otro lado más proactivo la ANLA en en el en el en el proyecto de ley de reforma al sistema nacional ambiental estamos generando una certificación para los consultores que hacen no es una certificación es un registro para los consultores que hacen estudios de impacto ambiental o sea que la ANLA diga estos consultores si cumplen con los estándares de calidad cosa que las empresas vayan a empresas que saben realmente la regulación muchas empresas desafortunadamente están cayendo en consultores que hacen un trabajo muy mediocre y terminan gastándole tiempo y recursos a las empresas sin llegar al licenciamiento porque no presentan los estudios bien hechos entonces queremos cualificar registrar generarle capacidad a esas empresas que trabajan con con las empresas que están haciendo licenciamiento para que mejoren esos estudios y todos sector privado los consultores el sector público generemos unas garantías para que el licenciamiento de verdad sea un instrumento que sirva para que haya mejores proyectos y proyectos que puedan responderle en el marco del acuerdo de escaso a las comunidades en este tema de energía ministra y para ir terminando no es claro que por lo menos en el plan de desarrollo nuevas hidroeléctricas y con la situación precisamente del estudio nacional del agua no es no es conducente lo que necesitamos es mejorar la operación de las hidroeléctricas que tenemos hoy necesitamos avanzar eso sí en la capacidad de renovables y hacerlo bien hacerlo con responsabilidad y necesitamos trabajar precisamente en ver esas dinámicas de una matriz diversificada o sea muchas fuentes de energía porque hoy desafortunadamente estamos defendiendo dependiendo para el sector eléctrico sólo de las grandes hidroeléctricas en un 60 y pico por ciento y unas termos que son combustibles fósiles que tenemos que también ir o sea nosotros hemos hecho un ciclo al revés en vez de descarbonizar la matriz energética y la energía eléctrica en colombia desde los 90 para acá la hemos sido carbonizando entonces tenemos que diversificar para tener también más seguridad energética pero hoy con las condiciones del agua de los ríos de la estabilidad climática pues hacer nuevas grandes hidroeléctricas es complejo yo le apostaría fíjese más en términos del agua porque es un recurso clave para todo lo demás y si vamos a aumentar significativamente la producción agrícola y la agroindustria necesitamos eso sí hacer una estrategia muy responsable de agua esto que significa la exploración de los recursos de agua subterránea y las capacidades que tengamos de almacenamiento de agua en acuíferos cuando tengamos exceso de lluvia para garantizar eso sí otro motor clave la economía que sería la agricultura y donde tenemos que hacer una planificación muy importante del agua y también el manejo de la agroindustria frente a la contaminación hídrica ministra muchísimas gracias sólo para terminar nos alistamos entonces para un niño nos alistamos para un niño con una probabilidad de 60 por ciento de que pueda empezar en el tercer trimestre de este año bueno muchísimas gracias por estar con nosotros invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana puntocom gracias